Hola, soy Yelandra Sánchez Carbonell y estas son las informaciones del día por Noticias CITV. Abinader declara de prioridad nacional el desarrollo de microchips en República Dominicana. El presidente de la República, Luis Abinader, declaró de alta prioridad nacional la promoción, la innovación y el desarrollo de la industria de semiconductores o microchips en la República Dominicana. La decisión del mandatario está contenida en el Decreto Nº 324-24 del 13 de junio del 2024, en el que se resalta que los semiconductores, comúnmente conocidos como microchips o circuitos integrados, son esenciales para el funcionamiento de la mayoría de los dispositivos tecnológicos y sistemas electrónicos, así como para la innovación tecnológica y el desarrollo de nuevas aplicaciones en las áreas de vehículos inteligentes, inteligencia artificial, el internet de las cosas, la automatización, entre otras cosas. Para mantenerse actualizado e informado, sintonícenos siempre por Noticias CITV.